El viernes 9 de agosto a la tarde se reunió en la Universidad la Asamblea de Trabajadores de Ciencia y Técnica y Educación Superior de la Universidad de Río Cuarto y en esa reunión se decidió organizar una actividad con ocasión del Día de las Infancias el sábado 24 de agosto y también aprovechando un poco una invitación que tuvimos de la Red Barrial de Banda Norte para acercar la ciencia a la sociedad, esto es un poco el espíritu que desde la Asamblea de Trabajadores de Ciencia y Técnica queremos fomentar el hecho de que la ciencia se visibilice, se dé a conocer en estos momentos en que un poco la utilidad y la importancia de la ciencia están como un poco bajo la lupa por algunos sectores de la sociedad, entonces queremos mostrarle a la gente lo que hacemos qué se hace en la universidad, en los institutos de CONICET, las diferentes líneas de investigación, qué es lo que hacemos en definitiva También esta actividad surge a través de una actividad más grande a nivel nacional que se ha desarrollado como fue la Feria de las Ciencias Sí, vimos que la respuesta de la sociedad toda fue muy positiva, la gente se muestra muy interesada en este tipo de actividades Hay mucho interés por la ciencia y también mucho desconocimiento por ahí porque falla por ahí ese nexo y de comunicación sobre todas las cosas Un eslabón que siempre se muestra muy interesado son los niños, las niñas Entonces bueno, a través de este interés que demuestran los niños, las niñas por la actividad científica es que nosotros por ahí aprovechamos y queremos poner en foco esta actividad para el día de las infancias y también de paso acercarnos a las familias que seguramente van a acompañar ese día las mamás, los papás, tíos, bueno, todo el que se acerque también como en un ámbito que no sea de protesta, que sea una actividad perfectamente insertada en una fiesta, como es el festejo del día de las niñas ¿Se busca también, de algún modo, satisfacer las demandas? Sí, yo creo que la demanda no es unilateral La demanda es en dos sentidos Es una demanda de la comunidad científica de darnos a conocer y de acercarnos a la sociedad de no estar encapsulados en una burbuja como por ahí es el prejuicio que se tiene Entonces es una necesidad nuestra y también es una demanda de la sociedad que explícitamente en todas estas jornadas de divulgación científica nos dicen háganlo más seguido, salgan, muéstrenos qué nos hacen nos encantan estos espacios, entonces bueno, la demanda es doble